BELL TORN BELL TORN UY GUEPUTA Aquí, afuera, afuera, afuera Uy, dos Aaaaaah 12 segundos Diez segundos Se escudo uno Le cayó un mosquito, le cayó un mosquito Arriba, abajo, arriba, metiro mina Atención, hay un pelotón enemigo en la caza Ay, esto es el mundo, me quitaron mis armas ¿Dónde? Pinta de arriba Mis armas El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados ¡Ya matieron! Vemos un enjambre de drones de arriba abajo ¡Destruyelo! ¡Baja con el parque! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Eh! ¡Por que el último reço, no? ¡Ay! ¡It הצ dejo el último reço, no? ¡No! 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 Enemigo entrando en el área, te revolvemos al frente, gánate tu oportunidad. ¡Chefú! ¡Chefú! ¡Mátalo! A ver, lo meten. ¿Dónde se ha visto? Gente, gente en la bomba esta de aquí. Acá arriba. Y hay otro, son dos, un equipo. Tenemos gente aquí, el lobo. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Quedan veinticinco, sigamos alerta allá afuera. Estás perdiendo terreno. Adelante. Destila la bicha. Los drones nos robaron información. Recuperemosla. Soldado enemigo acercamos... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tu pelotón está en zona segura. Mi arma, guapa. ¿Cómo desapareció mi arma? No cerca, gente. Están buscando. Creo que era este, este equipo. Este equipo era. ¿Qué es lo que me dañe? Vamos con el lobo, Ricardo. ¿Qué es lo que me dañe? No, no, no. No, 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 no. Te dejo el cubo. ¿A quién mataron? A mí. A Ricardo. Uno en la espalda, uno en la espalda. Uy, sí. Tengo gente. Tenemos gente. Mirando. Por la derecha, lobo. Por allá de frente. Frente tuyo. Ahí está. Un desactivo. No. LICIDACIÓN ACTIVA. Se redujeron los costos en la estación de suministros. Abajo, 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 abajo. Abajo, ahí. Tiene que salir, madre. No, ¿de dónde está el idiota ese? Primero piso. Mira que está veniente del ladrillo. Tiro caja de placa aquí, lobo. No, punto de placa, pero no. Vienen, nos pushan aquí. Uy, vienen, nos pushan, nos pushan. Por la tirolina, este lobo. Ay, sí, pero no estás lleno, lobo. Marica, son dos, marica. Marica, pero no te finges que yo estaba poniendo la otra puerta. ¿Quién dijo que yo salí? 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 ¿Esto sí estabas arriba? ¿Dónde estabas tú? Exacto, yo estaba cubriendo la otra puerta. En la otra puerta estaba entrando.